Muy bien, ¿cuáles son los derechos o retos que enfrenta la comunidad LGTB en el Perú que hay que hacer para ser un país más inclusivo? Vamos a hablar al respecto con Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, a propósito de una encuesta. Buenas noches y bienvenido, Alfredo. Buenas noches, Maite. Un gusto estar en tu programa. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta esta comunidad para ser, de alguna manera, más aceptada en el país? Bueno, hay una mayoría conservadora en el país que no apoya o no acepta el derecho de estas personas a tener una unión, un matrimonio bonitario. Según la encuesta que hicimos para Perú 21, solamente el 27% de las personas están a favor del reconocimiento de este derecho. Y en el caso de la adopción o el tener hijos, pues la cifra es parecida. La cifra es 31% los que estarían de acuerdo con esta idea. Por supuesto, con diferencias importantes, en ambos casos, en Lima, las personas más educadas, los jóvenes, son mucho más favorables. Pero hay todavía una gran mayoría que no ve con, digamos, con comprensión esta situación de estas familias, de estas personas. Entonces, básicamente, el problema está en la dificultad para ejercer derechos civiles, como cualquier ciudadano. Por supuesto, no pueden, no pueden, este, ya la ley en el Perú no les permite tener, pues, una, un, el equivalente al matrimonio heterosexual, ¿no? Eso está claro. Y, como consecuencia, también tienen problemas en términos de herencia, en términos de atención para casos de salud. En fin, todo lo que implica una situación, una relación que no es reconocida por la ley, ¿no? Ahora, en el futuro, ¿esto cómo podría complicar la situación de esta comunidad en el país? Porque, además, la encuesta muestra a un país muy conservador en el sentido más negativo, poca tolerancia y, evidentemente, eso también discriminación y, obviamente, también violencia. ¿Cómo podría esta situación perjudicar a esta comunidad que, globalmente, pues, cada vez más tiene mayor espacio? Claro que sí. Nosotros hicimos un estudio hace un par de años, o un poquito más, en realidad, ante la pandemia, donde encontramos que el 8% de la población nacional era no heterosexual, digamos, ¿no? Es mucha gente, son más de dos millones y medio de personas. Entonces, no estamos hablando de una, de una, de un grupo muy pequeño, es un sector muy amplio, ¿no? Y lo que estamos viendo es, diría yo, un retroceso en la actitud de la ciudadanía a reconocerlo, ¿no? Hoy, por ejemplo, que, como bien decía, se celebra el Día del Orgullo, que es el día que esta comunidad, digamos, celebra en... Se afirma. En definitiva, los intereses, relaciones a los intereses. Solamente he visto yo en el diario Perú 21 que han hecho una intervención de logo, un reportaje. No he visto en otros diarios importantes una preocupación similar. No ha habido casi información. Eso no pasaba hace unos años. Había más interés y más solidaridad. Me ha llamado la atención, ¿no? En general, en muchas empresas modernas sí hay una actitud, digamos, más abierta al tema, pero también las campañas más públicas han disminuido, ¿no? Entonces, es como que estuviéramos aceptando esta realidad y que no, sin mayor expectativa o sin mayor reclamo de cambio, ¿no? Claro. Ahora hay un dato importante en esta encuesta y acerca de, por ejemplo, la actitud de los peruanos a estas comunidades, conocido esta actitud como la homofobia. 25% piensa que se aprende en la casa. ¿Esto qué significa? ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Que en las propias casas hay un rechazo a estas personas, a esta comunidad? Bueno, sí. Eso viene en muchos casos de la casa, en muchos casos de la escuela. Son los espacios en donde se van transmitiendo estos antivalores, quizá deberíamos llamarlos, ¿no? Es por ahí donde se cultivan. De nuevo, hay cambios. O sea, sí es cierto que en la juventud se ve una actitud mucho más abierta, más moderna, pero todavía es muy lento el proceso y en comparación con otros países estamos mucho más rezagados, ¿no? En América Latina ya hay muchos países donde la actitud es mucho más abierta, ni qué decir, en Europa, ¿no? Para cerrar, Alfredo, un dato que es importante y hay que destacar es que, a diferencia de lo que está pasando con las personas, las empresas en el Perú se han tomado muy en serio este asunto y hay políticas que promueven la diversidad. ¿Qué podrías compartir con nosotros para cerrar? Sí, eso es cierto. La cultura de las empresas en el Perú, especialmente las empresas medianas y grandes, es muy activa en ese campo. Hay políticas muy claras para promover la diversidad y asumir incluso que esto puede ser beneficioso, la diversidad en todos los sentidos para la cultura empresarial, ¿no? Para pensar de manera más creativa, siempre es bueno conocer todos los ángulos. Lo que no vemos en el Estado, ¿no? O sea, aquí el problema es que lo que está ocurriendo en el mundo privado, que está más en línea con las tendencias globales, no se ve la misma actitud en el Estado. Y el Estado llega a todo el país, ¿no? Y el Estado es lo que, la educación es el espacio donde debería empezar a cambiar esto en cada distrito del país, ¿no? Muchísimas gracias, Alfredo, por compartir con nosotros estas ideas y con esto celebrar pues a esta comunidad el día de hoy. Y contigo despedimos el programa. Nos vemos mañana con todos ustedes. Si les gustó, like. Hasta mañana. ¡Gracias!